hola amigos buenos días estamos aquí hoy en madrid nos hemos venido al cerro de los ángeles en getafe hago un llamamiento grande a todos los ciudadanos de madrid ya que brucán trae una información pionera para ustedes estamos haciendo modificaciones del comportamiento con susurros y con las manos realmente trabajamos y curamos un 100% a nuestros amiguitos los perros y los gatos quería hacer un inciso ya que estamos muy cerca de este acontecimiento tan grande estoy hablando de las navidades si en estos días la familia se reúne hay fiesta realmente nuestros hijos y demás tiran petardos hacen ruidos se oyen muchos sonidos que realmente el perro se asusta se retrae realmente coge fobia está nerviosito pobrecito ya sé que ustedes tienen estos tipos de problemas con sus perros y con sus gatos llámenos nosotros en brucán solucionamos estos problemas en tan solo seis días y garantizados sí como se pueden poner en contacto con nosotros si realmente les interesa pónganse youtube y búsquenos en nupecado 1971 o si ya lo prefieren y han tomado la decisión de realmente llamarnos marquen el 6 3 3 3 69 30 09 como les he dicho al principio qué sitio más bonito y maravilloso de poner este vídeo informativo para ustedes que el gran cerro de los ángeles como pueden contemplar aquí en getafe en madrid quería hacer un inciso y ya aprovechar para comunicarles que brucán cura completamente todo tipo de malos comportamientos negativos de los perros y los gatos muchísimas gracias y hasta pronto amigos siempre es grato informarles realmente de lo que brucán hace aquí en madrid hasta pronto amigos dios hasta siempre